Tuve un sueño donde todo era mentira Qué curioso fue real como la vida Pude verte pero estabas tan distinta Qué borroso y qué claro lo tenías Donde tantos sueños, tanto amor Donde tanta vida en el colchón Donde el viento, el ruido, el corazón Donde estabas tú y estuve yo Volvería, donde te encontré siempre volvería Porque pude ser que no estaría cantando esta canción Volvería a morir de sed, inventar los días A matar mentira, volverlo haría en tu vida el río Donde tantos sueños, tanto amor Donde estabas tú y estuve yo Tuve miedo y tantas cosas que contarte Tuve ganas, tuve invierno y tuve hambre Pero nunca, nunca nadie pudo hablarme De latir al mismo tiempo con el mismo aire Donde tantos sueños, tanto amor Donde tanta vida en el colchón Donde el viento, el ruido, el corazón Donde estabas tú y estuve yo Volvería, donde te encontré siempre volvería Porque pude ser que no estaría cantando esta canción Volvería a morir de sed, inventar los días A matar mentira, volverlo haría en tu dirección Volvería, volvería Volvería, volvería Volvería a morir de sed, inventar los días A matar mentira, volverlo haría en tu dirección Volvería, donde te encontré siempre volvería Porque pude ser que no estaría cantando esta canción Volvería, volvería Volvería, volvería Yo siempre volvería a morir, a morir, a morir ¡Suscríbete al canal!